Saben que la Junta de Extremadura tiene como objetivo hacerle más fácil la vida a la gente y más a aquellas personas que peor lo están pasando. Esto en las políticas de vivienda se traduce en dos objetivos fundamentales, llegar a desahucios cero para aquellas personas que no puedan pagar y, en segundo lugar, asegurar el derecho a una vivienda digna. A principios de la legislatura, todos los trabajos en la política de vivienda las hemos hecho con luz y taquígrafo. Todas las políticas de vivienda son transparentes. Hemos tenido comparecencias a petición propia en la Asamblea de Extremadura, hemos convocado a la Comisión Asesora de Vivienda y hemos llevado los acuerdos a la mesa de la concertación social. De forma especial, hemos mantenido transparencia en todo lo que tiene que ver con la dimensión social de las políticas de vivienda a través de negociaciones dentro de la concertación social, como les decía, con Campamento Dignidad, con La Paz, con Mujeres Sembrando y con otros colectivos afectados por la situación tan complicada por la que atraviesa nuestra Extremadura. Que nuestro objetivo es disponer del máximo de viviendas que ofertarle a la gente que la necesita, pero esto no puede ser a cualquier precio. Y eso se lo hemos dejado claro a la Sareb, así como a cuantas otras entidades bancarias quieran llegar a acuerdos con nosotros. Por lo tanto, en la semana pasada lo que hemos obtenido es un preacuerdo en unas condiciones muy ventajosas para Extremadura, donde podríamos alcanzar una cifra cercana entre 40 y 45 viviendas disponibles y para que puedan ser, y esto es importante, habitadas inmediatamente. ¡Gracias!